El día de hoy les traemos un delicioso cheesecake con una fruta muy rica llamada lulo o como es conocida en otros sitios como Venezuela, la naranjilla. Entonces, empecemos. Cuando hablamos de conciencia fonológica nos referimos a la habilidad clave o principal para aprender a leer en concreto, siendo la cocina un espacio donde podemos realizar actividades de escucha activa, de frases y palabras y, ¿por qué no?, el trabajar las rimas, la conciencia de la sílaba y del fonema a través del entrenamiento repetitivo de la escucha de los sonidos y notar que el lenguaje está formado por frases, por sílabas o por fonemas. Con las rimas podemos, por ejemplo, generar una sensibilidad hacia la musicalidad del lenguaje. Bueno, ahora sí, vamos con nuestra receta. ¿Te parece, Joan? Sí. Listo. Entonces, ¿para la base qué necesitamos? Necesitamos galleta. En este caso tenemos un paquete de galletas sultana. Aquí dentro de la etiqueta encontramos la palabra galletas, que es lo que podemos ir resaltándole a los niños. En este caso el paquete tiene cuatro galletas. Necesitamos la mitad del paquete, dos galletas, por cada molde. Tenemos el molde. Le vamos a echar una o dos cucharaditas de mantequilla derretida. Lo mezclamos y lo colocamos en el fondo de nuestro molde. Y el Johancito está moliendo, triturando toda la galleta en un plato con un tenedor. Y ya después revolvemos con la mantequilla. Gracias. Listo. Ahora, para el relleno, mi acompañante irá mezclando los ingredientes que vamos necesitando. Entonces lo va a pasar en su recipiente. Y acá vamos a ir mezclando los ingredientes. ¿Qué necesitamos para nuestro rico cheesecake? Necesitamos 250 gramos de crema de leche. En este caso la crema de leche, el empaque, también trae la palabra crema de leche, trae alpina, maxilitro. Ahí podemos ir con ellos a través de la escucha de los sonidos. Podemos ir repasando los fonemas. Entonces, si no te preocupas. Listo. Sigamos. Ven acá. ¿Qué más necesitamos aparte de la crema de leche? Necesitamos 250 gramos de queso crema. Este es el queso crema. Igualmente, en la etiqueta está la palabra queso crema. Esta es marca Colán. También necesitamos 100 gramos de leche condensada. Entonces, aquí en nuestro empaque la leche condensada también está el nombre de leche condensada, la palabra colombina. Y muchos niños ya reconocen, nomás con ver la palabra ya reconocen que eso es leche condensada y que es de marca colombina. Entonces, mientras mi compañero está mezclando súper bien todos nuestros ingredientes, esta mezcla ya cuando esté lista la vamos a verter aquí en nuestro molde encima de nuestra galleta y lo vamos a llevar al refrigerador o a la nevera hasta que quede compacta. De igual forma, ¿qué más necesitamos? Necesitamos tres sobres de gelatina sin sabor, en este caso marca gelada. Esa gelatina fue derretida con un poquitico de agua. Entonces, vamos a echarla muy bien. Listo. Muchas gracias. Y también necesitamos darle sabor a nuestro chip cake. Por eso vamos a utilizar más o menos son 50, 100 gramos de pulpa de fruta. Esta pulpa se peló, se licuó, sin azúcar y sin agua. Revolvemos fuertemente. Muchas gracias. Y mientras él está revolviendo y va a echar en el molde nuestra mezcla, yo les quisiera mostrar unos ejercicios, unas actividades que podemos ir realizando con los niños. En este caso, pues los niños de la institución educativa Fundación Fiel Descalzos nos comparten algunas actividades escritas, pero que podemos hacer también de forma oral. Entonces, vamos a mirar. En este caso está la estudiante del grado primero B, a cargo de la docente Dina Luz Cabarcas. Ella se llama Luisa Gutiérrez, nos envía su trabajo, donde colorea la sílaba que completa la palabra que corresponde a la imagen, que se le muestra en el caso de un link, y colorea mon identificando el sonido de otras opciones y resaltando la sílaba que está nombrando. Del grado primero C, a cargo de la docente Osmani Contreras, la estudiante Madeleine Acevedo nos envía su actividad, donde colorea el dedito arriba cuando la pareja de imágenes riman y dedito abajo cuando no riman. Al igual que el estudiante Samuel Muñoz, también nos comparte su actividad, él coloreó el dedito abajo en la pareja de leche y uvas, porque no riman, y dedito arriba en la pareja limón y timón, porque riman. Listo, en este momento ya los moldes tienen nuestro relleno y lo llevamos al refrigerador y quedó compacto. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer la cubierta. Para eso necesitaremos, retiramos esto, necesitaremos una caja de gelatina de limón, se prepara como está en la caja, solo que le vamos a adicionar otro sobrecito de gelatina sin sabor cuando lo estemos preparando. Y así nos queda nuestra mezcla de gelatina. Y necesitamos lulo, más o menos 50 gramos de lulo. Este lulo, ¿cómo se preparó? Se hizo un almíbar de azúcar con agua, agua con azúcar. Se hizo el almíbar, se cocinó más o menos durante 5 minutos, se pegaron y se partieron en rojas y se cocinaron más o menos 5 minutos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A cada moldecito le vamos a colocar una rodajita de lulo, así bien bonito que nos recubre. Y ahora encima le vamos a echar la gelatina. Esto se lleva nuevamente al refrigerador o a la nevera y cuando esté compacto está listo para comer. Ahora, la muestra, ahorita que volvamos, les muestro cómo va a quedar, cómo queda nuestro postre terminado. Y pues por el momento, muchas gracias.